Stream, noticias. Pamela Anderson recibió un millón de dólares por su divorcio. Después de todos los problemas que tuvo Pamela Anderson por proceso de divorcio, ha llegado la calma a su vida, junto con un millón de dólares, por divorciarse de Rick Salomón. La pareja al fin quedó separada después de una larga batalla que comprendía desde el robo de un perro hasta insultos por malas relaciones íntimas. TMZ ha informado que Salomón aceptó pagar un millón de dólares a la modelo para que ella no lo acuse de intentar evadir impuestos por los 40 millones de dólares que ganó jugando póker. Sin embargo, los ex esposos se unieron para ofrecer una disculpa por los espectáculos causados por su divorcio, mediante un comunicado. Los divorcios pueden ser complicados y crueles. Nos disculpamos con nuestras familias y amigos por cualquier daño o vergüenza que les hicimos pasar. Hemos llegado a un acuerdo amistoso y estamos listos para seguir adelante. Nos retractamos de cualquier comentario hiriente hecho en el calor del momento. Deseamos lo mejor para el otro y para nuestras respectivas familias, comentaron Salomón y Pamela. Pamela. Gracias. 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 Gracias.